¡Ese es el Iván! ¡No! ¡Montecristo! Este sándwich va con tres capas. Capa generosa de mayonesa, mostaza de la que más te guste, jamón de pierna, jamón de pavo, queso blanco, queso amarillo. ¡No, no, 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 no! Más jamón, más queso, mayonesa y mostaza por el otro lado. ¡Tarán! Y luego, así. ¡Ay, está bien padre! Esto es lo que queremos lograr. Tres capas. Ahora vamos a hacer el váter para cubrir el sándwich. También se llama Orly. Una y media taza de harina. Una y un cuarto taza de agua. Media cucharadita de sal. Un huevo. El Montecristo va en fritura profunda. No se me asusten con el aceite. Este sándwich, como está muy alto, pues lo tenemos que postear. Sumergimos. Con la ayuda de dos palitas. Vamos a voltear. Tiene que quedar bien doradito por todos sus lados. Mientras tanto, voy a tibiar mermelada de frambuesa. Puede ser también de zarzamora. La vamos a rebajar con un chorrito de agua y un cuadrito de mantequilla. Ya calientita la mermelada. La vaciamos para llevar a la mesa. Es momento de sacar el sándwich. Ahora hay que encontrar los palillos. Y para finalizar, azúcar glas. No manches. Para que lo guarden y sí lo hagan. Voila.